Música Las plantillas del proyecto Descartes se caracterizan por tener estos tres iconos que observamos acá que se observan en todas ellas, donde el primer icono es para dar una mirada a la plantilla y practicar con ella el segundo es un manual de cómo se interviene la plantilla y el tercero que es común a todos es un archivo comprimido que se descarga y permite editar la plantilla Normalmente estos tres plantillos, estos tres iconos han sido pensados para trabajo en local o para subir a un servidor o a un sitio web En tiempos de pandemia hemos diseñado unas plantillas que pueden ser descargadas aparece con este icono para que el docente la pueda modificar y enviar por correo o por whatsapp a nuestros estudiantes para que desarrollen una actividad, en este caso del aburcado, actividad tipo ludic entonces lo que vamos a hacer es descargar únicamente esta plantilla, al hacer clic acá vemos aquí que se descarga y podemos abrirlo, lo tengo acá podemos abrirlo con un editor de textos que puede ser el blog de notas o en nuestro caso con el wordpad el notepad tal como lo tenemos acá, el notepad nos aparecería todo este contenido que vemos acá es un código que no nos debemos preocupar por él, sino lo que está al final, es algo muy sencillo este script, en este script haremos las modificaciones en el caso de este aburcado, se trata de capitales americanas ustedes pondrían allí el título correspondiente a las palabras que van a utilizar en su aburcado o saben como parece el aburcado, capitales americanas podríamos poner capitales europeas, los animales o algún título que se requiera al tema que vamos a usar aquí está el número de palabras, todas las palabras que ustedes ven acá son capitales americanas y que están escritas en mayúsculas, para el caso de esta plantilla no necesariamente tiene que estar en mayúsculas, incluso podemos escribir Bogotá de esta manera o Quito o incluso podemos agregar dos capitales más, es decir que son doce y vamos a escribir aquí, por ejemplo, Ottawa para darle de pronto un mayor nivel de complejidad Ottawa, la capital de Canadá o Kingston que es la capital de Jamaica entonces no hay necesidad de que sea todo en mayúsculas ya ustedes definirán como lo ponen igualmente el aplicativo reconoce mayúsculas, minúsculas, incluso las tildes vamos a guardarlo y vamos a nuestro aburcado entonces aquí lo estoy reiniciando y aquí nos aparece la aburcada entonces, observamos que hay un teclado tipo QWERTY para ir seleccionando las palabras de estas doce palabras la aplicación escoge al azar cinco vamos a ver cuál podría ser este empezamos con la A está como complicadito la E este es Tegucigal entonces vamos a terminarlo muy bien, nos aparece la carita feliz vamos a otra palabra este podría ser Quito efectivamente yo sé que reconoció las letras minúsculas aquí podría ser Bogotá bueno, no lo es vamos a este es Otagua pero vamos a equivocarnos a Adrede para ver qué ocurre con el ahorcado y aquí nos ahorcó y nos corrige una palabra adicional igualmente vamos a escribir a digitar letras al azar este era el Kingston la capital de Jamaica y la última que escoge también al azar este era Bogotá observen que reconoce las tildes tanto en mayúscula como en minúscula y miramos los resultados la nota es 4 de 10 aquí está en una escala de 10 pero no importa el caso es que no es una actividad de evaluación sumativa sino formativa entonces eso es todo ya lo único que resta es enviar este archivo a nuestros estudiantes hasta pronto a continuación vamos a ver cómo se puede descargar el archivo en un sistema operativo iOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!